Ayer por la noche a todo terreno se fue al primer ensayo del elenco del Pocholo y su marida, donde se podrá recordar los mejores números de más de 20 años de trayectoria, mismo que se pretende lanzar en el mes de mayo, iniciando así una nueva temporada. ¿Qué tal amigos de todo terreno? Me encuentro con grandes personajes, quienes ahora nos van a hablar un poquito acerca de una nueva temporada que se viene con grandes sorpresas, precisamente estoy al lado de Gery Sandoval, nuestro querido Pocholo. Gery, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a todo terreno. Hola, un abrazo a todos los televidentes de A Todo Terreno, gracias por venir a nuestra salita de ensayo. Bueno, sí, efectivamente estamos empezando el nuevo espectáculo, que van a ser la remembranza, recuerdo de 20 años de actuar, 20 años de hacer arte, de cantar, bailar, de hacer actuación, y bueno, 20 años específicamente que venimos compartiendo escena con Nelita, ¿no? En realidad, más de 20 años viene actuando ella y hoy a cumplir 21 años. Pero juntos estamos festejando los 20 años de actuar, y de actuar juntos, de tener ahora también este grupo tan lindo que nos acompaña ya de tanto tiempo, y estamos pues preparando lo mejor, haciendo una especie de grandes éxitos de graded hits, así como los cassettes, como los discos que hacen los mejores éxitos de los artistas, de los músicos, y ahora queremos hacerlo algo parecido con el humor, hacer de los 20 años lo que más le gustó a la gente, lo que más nos gustó a nosotros, verán dentro de muy poquito, en un cumpleaños, en el cual pues apagaremos una velita que dice 20. Muchas felicidades, Keri. Por el otro lado me encuentro con Nelita, nuestra querida marida, que también vamos a estar con grandes sorpresas, porque ahora también las maridas nos vamos a revelar con nuestros cochones. Claro, claro que sí, además de la inolvidable marida, van a estar presentes también muchos personajes que he desarrollado en lo largo de mi carrera, como ser mi cholita María, la cholita cochabambina, que es tan coqueta, y también mi cholita Felipa, que es más del altiplano. Vamos a ver, de retomar muchas cosas que hemos hecho en los anteriores espectáculos, y remembrando un poco, poco a poco, nuestra historia de darles un poquito de este gran cumpleaños que lo hemos redondeado en los 21 años de Marianela Molini, Gary Sandoval. Queridos amigos, les habla el pocholo, ahora estoy con mi polera de la Argentina, porque dicen que Messi es gozioncillo pecho amarillo igual que yo. ¿Ah, sí? Claro, porque yo creo que su apetito escapa por ti y nadie lo puede agarrar. ¿Por qué está escapando todo el tiempo? Claro, pues piensa que la que le está persiguiendo, la cristiano sonando, ay, la marida, entonces él se escapa por ti. Un saludo muy grande para los amigos de A Todo Terreno, mi querida Sol Mayra, los queremos mucho, gracias por su gran apoyo, querida amiga Sol, tú que eres un ejemplo de marida. Aquí te lo dice Messi y Ronaldo.